La sierra de inglete con pedestal de Maquita para el sitio de trabajo tiene ruedas de hule rugoso y un mecanismo activado por resortes para ajustar fácil y rápido. Ajustes de altura con cinco diferentes niveles y extensiones que se extienden hasta nueve pies de largo con un rodillo alimentador integrado. Proporciona un lugar de trabajo instantáneo en cualquier sitio de trabajo. Después se guarda rápidamente y fácilmente para ser guardada en la parte trasera de su camioneta.